Una suerte, un privilegio tener aquí a un hombre dedicado a las leyes, unas leyes un poco especiales que Guillermo Rayo, con este disco ley, novedad, protesta, novedad y sobre todo muy original. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por recibirme. Hablaba de una canción también con nosotros. ¿Y cómo surgió este día tan original? Pues en realidad surgió porque desde hace muchos años yo me cansé de hacer canciones de amor. Entonces dije, pero claro, no podía, o sea, quería que el amor impregnase todas mis canciones. Entonces dije, qué mono, ¿de qué podemos escribir? Y empecé desde hace muchos años, estamos hablando de hace 10 años, a empezar a escribir canciones con un tono irónico protestón, de quejas, pero sobre todo con una visión muy importante, con humor. Es decir, y bueno, pues poco a poco fui desarrollando ese repertorio y el año pasado lo que hice fue hacer la ley en sí, digamos lo que sería el texto, el texto legal basado en la Constitución, la Pepa, que el año pasado era su aniversario. Y entonces un poco adapté todas mis demandas, demandas metafísicas, demandas más que políticas humanas, humanistas, pues uniendo con todo este repertorio y monté lo que es ahora el disco protesta, que ha salido ahora, pero hace un año y medio que está diseñado y grabado. La canción protesta ha pasado al disco protesta con unos planteamientos que no te van a hacer ni caso los políticos. De hecho, además, en principio iba enfocado a los políticos. Es decir, voy a hacer un disco dirigido a los políticos. Es decir, hablar en su mismo lenguaje para que lo entiendan. Es una manera de cagarse en los muertos de la alta institución, pero en plan fino y con su lenguaje para que a ver si ellos lo entienden. Y encima le metemos canciones porque aburre mucho el pretexto legal. Lo miras así y dices, esto es un cañazo, pero todo lo contrario. Es absolutamente recomendable por la letra, pero la música lleva una variedad enorme de ritmos. Sí, cuando me preguntan qué tipo de música es, yo siempre digo, no tengo ni idea porque tengo jazz, swing, cha-cha-cha, riggy, tango... No se repite un solo estilo, porque creo que lo importante era el concepto, más que el estilo musical etiquetado y determinado. Entonces hacemos un recorrido, claro, cuento con grandes músicos como son Javier Galeana, Javier Viana y Javier Bermúdez, precisamente los tres Javieres, que me acompañan mañana, el 27, en la presentación en el Gallegre Bailei. Y sobre eso hemos creado una envoltura musical lo suficientemente agradable y chula para acompañar todas estas ideas locas que me ocurrieron. Y además en directo es un espectáculo porque es teatro además de música. Sí, lo que hacemos es planteamos una asamblea musical. Planteamos una asamblea musical en donde cada canción, artículo, es votada, justo después de interpretarla, la votamos con el público. El público son sus señorías, entonces esta asamblea, el público es el que decide realmente si seguimos para adelante con la ley protesta o no. Eso tiene peligro. Bueno, si dicen que no, pues no pasa absolutamente nada. Realmente es una proposición de ley. Ahora tenemos que encontrar el apoyo. Nosotros, más que conciertos, damos asambleas musicales para convencer que la gente vote esta ley. Pero la gente puede negarse o votar en contra, me parece muy bien. No tenéis mayoría absoluta como el PP. No, no queremos mayoría. Estamos en contra de, tenemos mayorías empobrecidas. Mayorías en el caso de las madres. Mayorías distraídas. Pero nunca mayorías absolutas. Te han pedido derecho de autor en el 15M porque muchas de las cosas que tú dices, aunque no tenía nada que ver, pero vamos, las suscribe totalmente, ¿no? Sí, lo que pasa es que aprovecho, me parecían tan originales los eslóganes que la gente crea para el 15M. Buenísimos. Buenísimos. Entonces, creé un interludio musical donde encajé todos los que pude, ¿no? Que me parecían lo más brillante. El pan para tantos chorizos. Exactamente. La felicidad no la compra Mastercard. No somos antisistema, el sistema es antinosotros. Cuando los locos seamos más. Los locos serán ellos, por ejemplo. Me gustaba la idea y es mi pequeño homenaje a un movimiento popular que surge espontáneamente consecuencia de los desvaríos políticos, ¿no? Está claro. Y bueno, ya para acabar, de momento, te tendremos aquí más veces, afortunadamente. Muchas gracias. Además de Madrid, tienes otras actuaciones en directo, ¿no? Sí, mira, el 27 de febrero actuamos en Madrid y después el 6 de marzo estrenamos en Sevilla, la Asamblea Musical. Después el 4 de abril vamos a Granada, al Bugaclub. El 17 de mayo, te lo estoy diciendo todo de memoria, vamos a Málaga, a La Cochera. El 18 vamos al Pelícano, a Cádiz. Después volvemos también a Madrid, a la Galileo. Y bueno, resulta difícil cuando somos empresarios, discográficas, distribuidoras, editoras. Resulta difícil llevar todo para adelante, pero poco a poco vamos avanzando y esperamos estar en vuestras casas a plantearos esta Asamblea Musical para ver si estáis de acuerdo. Y si no estáis de acuerdo, por lo menos os reís un rato. Eso está asegurado. Seguramente estarán de acuerdo, pero la reísla está asegurada y los textos que además son muy interesantes. Gracias por estar con nosotros y mucha suerte. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por recibirme. Gracias por ver el video.